Muy buenas, cachorrillos míos, y bienvenidos a otro videoblog, Wadafucker, yeah Vale, cachorrillos míos ¿Otra vez toca con el aintro o las zarolas? ¿Qué quieres, tronco? Que no me te pierda aintro, tío Un segundito, quería decir algo importante, un segundito Ah, bueno, si es algo importante, entonces vale Vale, lo que queremos decir importante, cachorrillos míos, es que después del video, vale, daremos los saluditos Tengo unos cuantos pendientes, tengo ahí ya bastantes, vale, entonces todo aquel que esté esperando saludillos Al final del video los tendrá, cachorritos míos, ¿vale? Hey, tío, saluditos, qué ilusión, ¿podrías dejar de dar los saludos y volver a ver, sé aquí? ¿Te quieres dar tú los saludos? Sí, ¿por qué no? Ah, no, nada, pero hay unos cuantos, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Es que me estás llamando tonto? No, coño, que no, me hace que a pesar que eres tonto, si eres Iron Man, colega Vale, venga, vale, venga, das tú los saludos al final, ¿ok? Venga, vale, vale, vale Tío, o sea, ¿qué me recuerda a eso? Bien Besas un poco, colega Bien Estamos cayendo Bien 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 Cachorritos míos Muchos suscriptores me han dicho varias veces que por qué no hacía un videoblog Contando cosas de mi vida Alguna experiencia o algo Y Obviamente de mi vida privada no voy a contar nada Pero Experiencias que he pasado Cosas así Y por qué no, la verdad Y por qué no Entonces vamos a hacer una prueba A ver si os gusta Si os gusta, pues haremos más Y como ya sabéis, cachorritos míos A mí me gusta empezar por lo fuerte Me gusta empezar por lo duro Vamos a hacer este videoblog sobre Mis experiencias Mis experiencias Soy la otra vez Claro que sí, tíos Vale, antes de empezar Os voy a asegurar Os voy a decir que Todo lo que os voy a contar en este video Es verídico, ¿vale? Es real No me estoy inventando nada No me hace falta ¿Para qué? ¿Vale? Os puedo asegurar que todo esto pasó Tal cual os lo voy a contar Vale, son tres experiencias Dos de ellas me pasaron en mi pueblo Zahara de la Sierra En la serranía de Cádiz ¿Vale? Pueblo que además Me dijo mi madre Que antes había muchas brujas Y tal Y rollo de espíritus Y movías Entonces Dos me pasaron allí Y una Me pasó en esta misma casa En esta misma casa En la que vivo Y la que sigo Grabando todos los videos Y... Puff Puff La verdad que... Ojo, ¿eh? Ojo al tema Ojo al tema Vale, vamos a empezar por la primera Vale, venga Vamos a empezar En la primera Como digo La... Yo creo que la peor La que más... Miedo Miedo, dice El que peor lo he pasado en mi vida Fue allí en mi pueblo Tendría Yo que sé cuántos años tendría 10, 12 años El caso es que estábamos Pues... Ahí como Tiene un castillito, ¿no? Ahí abajo del todo Que hay un pequeño parking Es bastante apartado La... Digamos La subida para el castillo Pues estábamos ahí Con otros chavales Allí del pueblo Y tal Bueno, ahí venían De más sitios de España Y empezamos pues a hablar Lo típico, ¿no? Cosas de esto De espíritus De historias De que si uno había Con tan familiar Que se le cerraban Las puertas Se le abrían Se le apagaban Las luces solas Otros que sí Habían hecho una oveja Y... Que no había empezado Tía otra ahí Convulsiones Y estas Movidas de esas, ¿vale? Que más de una Os habrán contado Alguna vez en la vida Entonces El tema Una vez que terminamos 3, 4 de la mañana Nos fuimos para nuestra casa Allí por el pueblo Medio a oscuras Mi primo y yo O sea, íbamos acojonadísimos, ¿vale? Ya los dos de vuelta Íbamos cagadísimos, ¿vale? También puede ser Mucho de sugestión No digo que no Se fue a su casa Yo me fui a la de mi abuela Y... En la planta de arriba, ¿vale? Donde estaban las habitaciones Estaba, digamos, Una primera habitación Donde estaba venida mi madre Y otra habitación En la que iba a dormir yo Había dos camas Una cama Otra cama Y ya la ventana, ¿no? Vale, pues yo me tumbé En la cama Pegada a la ventana Y estaba yo en la cama O sea, me tumbé Me puse ahí a rezar aquí A decir Dios, Dios mío Que no me pase nada Que no sé qué Completamente cagadísimo De verdad, cagadísimo, ¿vale? Y estaba yo ahí Con de espaldas a la ventana Y de repente En la ventana, ¿eh? Dios, que ventana Te os juego en la ventana de pelús Cada vez que lo pienso Y cada vez que lo oigo, ¿vale? Así Tal cual En la ventana Bueno, lo primero que me vino a la cabeza Es intentar tranquilizarme Y recargarse Tío, se fija Vamos a ver Esto es Esto es El aire Es cualquier cosa, ¿vale? Era una primera planta O sea, ahí no podía llegar nadie A menos que escalase No te podía llegar nadie A tocar la ventana Digo, esto es el aire No sé qué No sé cuánto No te rayes Todo, tranquilo, tranquilo No pasaron ni 10 segundos ¿Vale? Y otra vez Igual De la misma manera Mira, tío O sea, lo que me entró en el cuerpo Joder, trono Es que me están dando hasta más bello Lo que me entró en el cuerpo, tío O sea, eso no era miedo O sea, miedo Yo creo que está En esta vida Está el miedo Después El pánico Después El terror Pues juntas esas tres cosas Y le añades Desesperación Y impotencia Y eso es lo que sentí En ese momento, tío O sea, me... Buah, buah, buah Es que era increíble Increíble No tuve huevos a mirar por la ventana Vamos Ni de coña Ni de coña O sea, directamente Te pegó un bote De una cama a la otra De la otra A la puerta Y salí corriendo Mamá, mamá, mamá Mi madre encima me regañaba Diciendo ¿Pero qué ha estado haciendo? Se lo imaginaría Más o menos ¿Vale? Y o sea Es el día en mi vida Que yo he sentido más miedo Pánico, horror Terror Toda la vez Toda la vez O sea, increíble Increíble Ya te digo No hubo huevos A darme la vuelta Y mirar por la ventana Que la ventana no podía llegar nadie Que la ventana era un primero O sea, que la ventana O sea Ya te digo Que podía ser el viento Que podía ser lo que tú quisieras Sí Pero exactamente igual Los dos golpes Los dos peces Los dos golpes No O sea, no Vale Puede ser su gestión Lo que quieras Ah, yo te digo Que ese día Me hice O sea Ni pañales Ni leches Me hice tanta caca Que llene la habitación Según me iba yendo Increíble Vamos a por la segunda La segunda También de como os he dicho Es fue mi pueblo Esta vez Me llevé un amigo Algunos años después Me llevé un coleguilla Y pues lo mismo Estamos Pogando más o menos La misma zona Hablando más o menos De lo mismo Vale Y ya Pues al tardecillo Y vamos a buscar A uno de mis primos A quien trabajaba en un bar Vale Esta parte Digamos El bar Justo al borde Unas escaleras Que bajaban grandes Que bajaban para abajo A otra calle Y así es la plaza ¿No? Vale Y estábamos allí Mi colega yo Y dos chavales Dos chavales Que habían A sus padres Dentro del bar Que todavía Habían cerrado la puerta Para allá En plan Que no entraba nadie Pero Seguían ahí Otro ratillo Estamos allí También No sé qué No sé cuánto De repente Nos sentamos En las escaleras Estábamos yo Mi colega Y el niño El pequeñito El chavalín El pequeño Vale Y lo mismo Los otros un poquito Cagados Todavía no mucho Porque estábamos allí Todavía No mucho Pero estábamos ya Cagadillos Por hablar de lo mismo Vale Entonces De repente No sé por qué A mi amigo Le dio por hacer así Así Ya está Ya está Que no es nada Del otro mundo Vale A lo mejor Cagado a cualquier persona Pero no es nada Del otro mundo Mira El chaval pequeño Salió Vale Pegó un bote Salió Corriendo hacia la puerta Del bar Como si lo estuvieran Matando Tío Como si lo estuvieran Jodidamente Matando Vale Pues salió el chaval El hermano Mi colega detrás En plan Estampida De frenesí Buah Tío O sea Buah O sea Fue increíble O sea Yo me quedé En las escaleras Empecé a mirar Para abajo Para atrás Para los lados Diciendo O han visto algo Que yo no he visto O qué coño pasa aquí Vale Pues ya De la histeria colectiva O lo que sea Salimos los cuatro Yo ya salí detrás De ellos Salimos los cuatro En la puerta del bar Abriernos 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 Corriendo Vino corriendo mi primo Abrió Vale Tantos Tantos mi primos Como los padres Como el dueño del bar Dicen que entramos blancos Los cuatro Blancos Te lo juro O sea Blancos de pánico Vale Y es que fue una tontería Es que no fue nada Pero es que Yo lo que no me entra en la cabeza Vale Porque luego Unos días después Nos dijeron que es que El chavalín Que tenía miedo a los perros Y a lo mejor Le trae a Se ve a que gran perro Que le eches El niño salió Tios Que lo mataban Que parecía que lo mataban Colega Que parecía que lo estaban matando Colega Ahí mamá Abre mí Mamá Que lo mató Como si lo estuvieran matando A tíos Y otro día Que mi colega Mi colega Lo llevamos a la casa Vale No quería subir a la planta de arriba Solo Tenía que subir yo con él O sea Fíjate A él Que era todavía más cagado que yo Tenía que subir con él Porque no 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 subía solo O sea Le daba Pánico O sea Fijaros la tontería Pero ojo Ojo El rato De buff De buff Y la tercera Cacharrillos míos La que digo que fue aquí En la casa La que digo actualmente Vale Estaba con un colega Vale Estábamos ahí Y la misma Nos dio por hablar Del mismo tema Era de tía Tranquilamente Nos dio por hablar Del mismo tema Tal no sé qué De cuarto milenio Que he visto esto Lo otro Tal no sé qué De repente a mí me dio Vale Porque lo he pensado muchas veces Pero de repente a mí me dio Por empezar a decir Que los espíritus Demonios Lo que sea Vale Que eran unos cobardes ¿Sabes? Porque siempre solían hacer Ese tipo de cosas Por la noche Donde está Toda oscura Y tiene unos mucho más miedo Que por el día Pues que no se atreven A hacer tantos las cosas Eso es lo que me dio por decir Mira De repente mi colega Sigue hablando Yo me empecé como a marear Me empecé como a sentir mal Diciendo Uff Que me pasa Que me pasa Que me pasa Y justo detrás ¿Vale? En este mismo radiador Empezó a sonar Algo muy parecido a esto Buah Buah Yo ya me quedé así Mi colega sigue hablando Y de repente Ya me quedé mirándole Él ya como que se percató Del sonido Y me miró Me miró fijamente Yo le miré ahí Y nos quedamos Y los dos mirándonos Como diciendo Pero what a fuck Es eso que está sonando Ahí en el radiador Mira Me ha ido a la vuelta Lo mismo Intentas encontrar Alguna explicación lógica Pues eso que sé Era Lo que tenga el radiador Los tubers a tu vida Lo que sea Que va tíos Eso no era ningún No Jamás Llevo aquí 7, 8 Para 9 años Y jamás he oído un ruido De nada En el radiador O sea No digamos Un poquito así A un día No Nada Ningún ruido Mucho menos parecido a eso Yo encima Todo flipper Todo chulo Me dio Por recogerle Para pegarle un puñetazo Al radiador En plan Que te calles Mira Eso ya Se volvió a loco tíos Se volvió a loco tíos Ya era como Buah 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 Pero que está hecho tíos Pero que pasa aquí troncos O sea Ya me dio tan miedo Que dice Oh Esto ya es Chumbo Es tema Chumbo Vale Entonces Lo único que se me ocurrió Es ir corriendo Al lado de la cama A coger Esta biblia Vale El pobre está muy mayor Es de 1967 Creo que me fue en la baja Mi abuelo de Alemania Vale Lo único que se me ocurrió Es coger la biblia Y ponerla encima del radiador Y ponerla encima del radiador Pa Mira El sonido Empezó A descender poco a poco Así Poquito a poco Vale Hasta que al rato Se paró Mira Mira Mi colega Se quedó así Pero blanco Pero blanco O sea Diciendo No me puedo creer Lo que estoy viendo Vale No me lo puedo creer O sea Cómo se ha puesto a sonar El radiador Así Cómo lo ha dado el puñetazo A la valla del colega Se ha puesto peor Y ha cogido la biblia Lo ha puesto Y se ha empezado a callar Para que veáis El poder De la luz Siempre podrá Contra el de la oscuridad Vale Cachorillos míos Entonces Sobre todo A partir ya De ese día Intento No No hablar De esos temas Vale Lo estoy contando Pues porque Son experiencias Digamos Muy fuertes Muy fuertes Muy poco comunes Muy poco comunes Que algunos seguramente Pues le habrá pasado Alguna que otra Vale Si me lo queréis comentar No os podéis comentar Y bueno Cachorillos míos Espero que os haya gustado Este video Lo voy a dar un consejo Nunca hagáis Este tipo de cosas Vale Nunca hagáis cosas Como la ouija Porque no son un juego Os lo puedo garantizar Y Es el tema Que te puede provocar Ese tipo de cosas Es muy Muy chungo Vale Es De lo peor Que puede haber En esta vida No hay Nada peor Que En tu propia casa Donde Normalmente Te tienes que sentir seguro En este mundo No lo estéis No lo estéis Y encima Mal Mal Con miedo Y con terror Entonces nunca hagáis Este tipo de cosas Cachorritos míos Ese es mi consejo Os lo dejo ahí Vale Y espero que os haya gustado El videoblog De mis experiencias Si os ha gustado Aquí te hagamos más Obviamente los temas No van a ser tan Fuertes Como este Esto Como he dicho Es algo Por a extremo Y bueno Cachorrillos Hasta aquí El video de hoy Vamos con los saludillos Es el Jairoon Meeen Yeah Vale Cachorrillos Jairoon Mente Vamos con los saludos Que hay un montón Y vamos a ir Un poquillo Právido Venga Un saludillo Para Amin Otro saludillo Para Andrés Marín Sancho Saludillo También Para Alcancer 1580 Otro saludillo Para Prisa Anais Pérez Saludillo Para Bae Kjolf Otro saludillo Para Dani 5 Gamer Saludillo También Para Farián Masta Otro Saludillo Para Enar Otro Saludillo También Para Ismail Cisneros Saludillo También Para Iván Hernández Otro Saludillo Para Julián Kai Suárez Saludillo Para Kevin Alexander Otro Saludillo Para Lugo Mariano Saludillo Para Luis Fernando Peña Otro Saludillo Para Mateo Adrián Saludillo También Para Nico Otro Saludillo Para Ricardo Soto Saludillo También Para Sandoval Eru Otro Saludillo Para Sebastián Mica Saludillo Saludillo Sergio André Saludillo También Para Tomás Rezola Y Saludito Para Joska Fermai Muy Muy Cachorillos Esto Ha sido Todo Aquí Tenéis Todos Los Saludillos Espero Que Os Haga Gostado Como Siempre Decimos Si Nos Olvidamos De Alguien Decirnoslo Y Cachorillos Hacer Cachorillos Al Sefi Si Se Va Bastante Demasiado La Pinta Pero Es Buena Gente Nos Vemos En Otra Cachoros Si Te Gusta Dale Like Y Suscríbete Si Te Ha Gustado Venga Vamos Dale Like Dale Like Dale Like Suscríbete